Buenas tardes por la tarde ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer una directa especial Yo nunca hago ese tipo de directas Pero me voy a hacer Hoy tengo que hacer Hacerme las uñas Y entonces voy a aprovechar Para conversar con ustedes Para conversar sobre Los últimos acontecimientos Mientras me hago las uñas Entonces Díganme si me escuchan bien Si me ven bien Yo no No veo Ah, me están Me están escuchando Buenos días, o no Hola, ya veo que hay gente conectándose Perfecto, perfecto Quería hablarles hoy Mientras me arreglo las uñas Saludos René Saludos Bélin Quería hablarles sobre la situación de emergencia En los Estados Unidos Y el contraste con lo que está pasando en Cuba ¿No? ¿Cuál fue la reacción Aquí? En el viernes No me dio tiempo Hablar de Lo que está haciendo el presidente Trump De lo que hizo De la conferencia de prensa Que hizo en En la Casa Blanca Desde la Casa Blanca Entonces yo quiero Buenos días Yo quiero hablar sobre eso Porque a mí me pareció Muy buena respuesta Y además pasó algo muy importante Porque se tuvo que declarar el estado de emergencia Porque el Congreso No se puso de acuerdo Porque la señora Pelosi No quería pasar la ley Del paquete de emergencia Que el presidente Trump Había propuesto ¿Verdad? Es decir El presidente había pedido Una serie de cosas que eran necesarias Al aumento de los fondos federales Para ciertas agencias Para poder responder Y la Pelosi Pues bueno Quería meter mil millones Para el aborto Y otras cosas Que nada tienen que ver Con El coronavirus Para aprovecharse De la situación Y entonces Incluso amenazaron La señora Pelosi Dijo que ella no se iba a quedar Y que Y que se iban De fin de semana Sin llegar a un acuerdo ¿Qué hizo el presidente Trump? Muy Aceptadamente Bueno Pues el presidente Trump Declaró un estado De emergencia Lo cual libera automáticamente 50 mil millones de dólares Para que el presidente Los destine A las agencias federales Que él considera pertinente Para que entonces Se pueda dar Los préstamos A los pequeños negocios Que van a verse afectados Que se puedan dar Las ayudas De pagos A los trabajadores Que Que van a perder días Por Por el coronavirus Y también Para las vacunas Y para poder pagar No las vacunas Sino Los kits de test De diagnóstico Porque eso es algo que Es algo sumamente importante Y es que haya Suficientes Suficientes kits De prueba Para hacer Para diagnosticar A la gente Que tiene el corona Para saber la gente Entonces Hicieron un despliegue De creatividad De De ¿Cómo decirte? De modernidad Yo no sé cómo explicar Eso fue Lo que hicieron En la En la En la Casa Blanca Fue reunir A varios Empresarios Los más poderosos De los Estados Unidos De las empresas Más poderosas Y que Y que Tienen un impacto Directo En toda la población De Estados Unidos Que es Walmart Que son las farmacéuticas Que son El FDA Que es quien autoriza Las pruebas Y quien autoriza Los medicamentos Y da permiso Para que las comidas Circulen Y todo eso Es la agencia federal Que da Como la luz verde Para que un tratamiento Sea aprobado Para que un kit De prueba Sea aprobado Y por tanto Se pueda Comercializar El Varios Dueños De seguros Médicos También estaban Ahí en la Casa Blanca Entonces ¿Qué hizo el presidente? El presidente Trajo A una señora Porque esto es algo Que yo amo De Trump Que es Que él Busca expertos Gente que sabe Y se rodea De la gente Más capaz Para poder resolver Los problemas ¿Verdad? Y entonces El presidente Trajo a una mujer Que fue Que estuvo En el comité De crisis Cuando apareció El SIDA En los años 80 En Estados Unidos Esa mujer Fue la que se paró La primera que habló En la conferencia De prensa Si Luis Manuel Está libre Estoy muy feliz Con eso Muy feliz Esa mujer Se paró Ahí en la conferencia De prensa De la Casa Blanca Y dijo Que Que había estado En el comité De crisis Cuando el SIDA Cuando apareció El SIDA En Estados Unidos Y que tardaron Varios años El FDA O sea La agencia federal Que autoriza Los medicamentos Y todo eso Que les hacen Unos controles Para saber Si son Safe Si son seguros Entonces Esta señora Dijo Que en aquel momento Se tardó años En aprobar Por el FDA Un kit de prueba Para saber Quien tenía SIDA Y quien no tenía SIDA Y que ellos Han tomado Los errores Que se cometieron En aquel momento Para no volverlos A cometer En este momento Con esta epidemia Entonces En aquel momento Se tardó Muchos años En En Autorizar El kit de prueba Para el SIDA 4 o 5 años Y después Se tardó 11 años En aprobar Un tratamiento El resultado Es que miles De miles De personas Murieron Por el SIDA Y se expandió Otra vez El mundo entero O sea Fue una cosa Horrible Bueno Pues Basados en esa experiencia Lo que hicieron fue Que Hicieron los controles Más rápidamente Y en tiempo récord Han aprobado El test Para saber Si hay O no Coronavirus Si una persona Tiene o no Coronavirus Entonces En menos de Una semana Habrá más de Cuatro millones De test Para saber Si una persona Tiene coronavirus ¿Por qué Estaba el presidente De Walmart En esa conferencia De prensa En la Casa Blanca? Porque Y además Google También presidente De Google Porque Van a trabajar Todos estos empresarios En conjunto Van a poner A su disposición Su creatividad Su imperio Su poder Para ayudar En esta crisis Y lo que va a hacer Google Lo que va a aportar Google Es un website Donde La gente puede ir Hacerse Como una especie De screening Para saber Si necesita Un test Porque como los tests Son caros de producir Y son Escasos O sea No hay 300 millones De tests Pues es Hay que hacer los tests Solamente a las personas Que tienen los síntomas Entonces Google Lo que está desarrollando Es un website Donde tú Vas a entrar Y vas a decir Tienes síntomas ¿Qué síntomas tienes? Si no tienes síntomas De coronavirus Pues no necesitas Hacerte tu test Solamente Quédate en casa Tranquilo ¿Ok? Para que no te contagies Y sigues Las reglas De Mantener una distancia Cuando Sacas a la calle Con la gente O sea No ir a Conciertos Ni a lugares Donde hay mucha gente Seguir ese tipo De instrucciones Ahora Si tú en el website Te sale Tú le dices Que tienes síntomas Ellos te van a decir ¿Qué síntomas? Le vas a explicar ¿Qué se dio en el website? Y entonces Te van a decir Cuál es El lugar más cercano Probablemente Un Walmart Donde hay una máquina Para que tú vayas A hacerte tu test Y después En 24 Entre 24 y 36 horas Más tarde Vas a tener el resultado De ese test Entonces Los seguros Médicos Los seguros médicos Han acordado Con el presidente Que no van a cobrar El test Cuando lo hagan El gobierno Va a asumir ese gasto Y además Es probable Que asuman También el tratamiento ¿Ok? Ha acordado también Con los seguros Trump Que Ellos extiendan La cobertura O sea Que todos los seguros Cubran El coronavirus Tanto el test Como el tratamiento Como todo ¿Verdad? Entonces Se va a hacer Se ha hecho todo eso Eso fue lo que se dijo Ayer en la Casa Blanca Y Yo quería hablarles De eso Quería hablarles también De De la De varias medidas Que han tomado A raíz de todo eso Ah Van a hacer una extensión De impuestos también A los pequeños negocios Van a hacer Una Como una extensión De impuestos Para la gente Que está pagando Los impuestos del año pasado Por ejemplo Que tiene hasta un límite Para pagar este año Pues le hacen una extensión Para que Sin penalidad Y sin intereses Para que puedan pagarlos Sin tener problemas Más tarde ¿No? En unos meses Porque la economía Se va a resentir Ahora mismo Obviamente Entonces La otra cosa Que han hecho ellos aquí Y aquí es donde Viene La comparación Que yo quiero hacer Con Cuba Cafecito Entonces Aquí es donde viene La comparación Que yo quiero hacer Porque aquí En las escuelas Acaban de cerrar Acaban de cerrar Las escuelas Y yo me quedo Muy sorprendida De la organización Que han hecho Con las escuelas Mientras que en Cuba No se cierran Las escuelas Que han hecho aquí Mi hijo llegó ayer A mi casa Con un Chromebook Esto Esto Que le dieron Que le dieron A la casa Le han dado eso Le han dado eso Le han dado eso Y le han dado Una hoja Con contraseñas Para que Vayan a Google Classroom Y tienen una contraseña Por cada clase Y entren a cada clase Ahí van a tener Todos los días A las 9 y 15 de la mañana Tienen que seguir Un horario Ir a la Google Class De matemática A la Google Class De español De language De lenguaje De arte De música De historia De ciencias sociales Etcétera Etcétera Entonces Pues Lo que Esto Me ha dejado Con la boca abierta Obviamente Porque nosotros No estamos acostumbrados A esto Antes Unos días antes De tomar esa decisión Nos mandaron A todos los padres Una encuesta Donde nos preguntaron Qué tipo de accesibilidad Teníamos en la casa Si teníamos acceso a internet Si teníamos Qué tipo de equipamiento Teníamos Y todo eso ¿Verdad? Dame café Dice Entonces Cada cual Respondió Lo que quería responder Y mandó la encuesta ¿Verdad? Ellos sabían Cuál era la conectividad Que tenía cada alumno En la clase En su casa Perdón Entonces Ahora Los muchachos Tienen El lunes y el martes No habrá clase Porque los maestros Tienen que planificar Las dos semanas De clase A partir de miércoles A las 9 y 15 de la mañana Los niños Tienen que sentarse En la computer Y ir Al Google Classroom De cada Según La asignatura Que le toque En el horario Que le toque Para hacer Recibir las clases Y hacer las tareas Y hacer los ejercicios Que tengan que hacer Eso es lo que van a hacer La otra cosa La otra cosa Que van a hacer Es que En las escuelas Yo le pago el almuerzo Al niño Por ejemplo Yo le pongo dinero En una cuenta Y el niño almuerza Todos los días Dos y pico Vale el almuerzo Cada día Y depende Si se toma un helado O es un dólar más O algo así Es una cafetería Donde venden cosas Ahora Hay niños Que viven en hogares Pobres Que sus mamás Y sus papás Pues cobran Poco dinero Y pobres Tú sabes Aquí es por debajo De 20 mil dólares Al año O sea Es una pobreza Una pobreza Muy Muy En fin Es una pobreza De primer mundo Porque Porque en España Hay mucha gente Que no gana 20 mil dólares O sea Ni 12 mil En fin En fin Bueno El caso es que Los que ganan Menos de 20 mil dólares Tienen un precio reducido En el almuerzo De los niños En las escuelas Entonces A estos niños Que no Sus padres no tienen Para pagar El almuerzo completo Le van a proporcionar El almuerzo Y todos los días De 12 a 12 y media Pueden ir a la escuela A recoger el almuerzo De esos niños Los papás O las abuelitas O quien sea Que no puedan Pagar almuerzo Porque no tienen dinero Hasta esos extremos Llega el imperio ¿Verdad? Y entonces En Cuba No han cerrado En las escuelas Todavía Y hace 13 horas Habanatur Continuaba diciendo Que Cuba Es un destino seguro Para el coronavirus Y estaba Alando turismo Llamando al turismo A que viniera a Cuba En el colmo De La irresponsabilidad Estaban haciendo eso Hace unas horitas Nada más Yo me imagino Que en Cuba Tiene que tener Coronavirus Todo el mundo Ahora mismo Desde Raúl Castro Hasta Díaz-Canel Que el otro día Estaba Dándose un baño De pueblo ¿Verdad? Y de reunión En reunión Porque además ¿Quién se reúne más Que los cubanos? Nadie ¿Quién se reúne más Que los comunistas? Ayer O antes No sé Hace tres días Estaba Díaz-Canel Recorriendo Trinidad Porque no sé qué cosa Recorriendo Mayaveque Porque no sé qué En Viendo un Porque él Tú sabes Inaugura panaderías Y esas cosas Ah Se reunió Con los artistas Intelectuales Para meterles el pie Con lo de Luis Manuel Y por eso salió Después La persona esta Un rancaño Un come estúpido ahí Diciendo que Una Cuba sin alcántara Y se formó Tremendo lío Y muchos funcionarios Del Ministerio de Cultura Se hicieron eco de eso Y el escándalo Fue tan monumental Que tuvieron que soltar Alcántara Anoche En la madrugada De anoche Y tú sabes Que eso ha sido Una gran victoria De todos nosotros Eso ha sido Una victoria De cada cubano Que alzó su voz Por la libertad Alcántara Y ha sido una victoria Porque en este caso La injusticia Fue tan gigante Y de una persona Que se conocía O sea Que los muchachos Conocían en Cuba En La Habana No era como José Daniel Que al estar en Santiago La gente No conocía personalmente Como era José Daniel Y podían dudar De las cosas Que estaban diciendo Fueran verdad ¿Verdad? Pero en el caso Alcántara No podía ser así Porque el caso Alcántara Todo el mundo lo conoce Y todo el mundo Sabe dónde vive Y quién es Y cómo es Entonces La lista De comunistas Y anticomunistas Que se pronunciaron Por la libertad Alcántara Fue impresionante El movimiento Que desató Es único Yo pienso Que es un antes Y un después Va a marcar Un antes Y un después Lo que sucedió ¿Verdad? Bueno Lo tuvieron que soltar Hay una cosa Muy interesante Que la pueden ver En despiertacuba.com Que puse la noticia Y ahí yo puse Una entrevista Que le hacen A Luis Manuel Donde Una Entrevista Que le hace El estornudo Donde Luis Manuel Dice algo muy curioso Y es que cuando Fueron avisar Que salía Para la calle Que estaba libre Después de posponer El juicio Que era supuestamente El miércoles El mismo día Que iban a anunciar La sentencia De Ferrer Y que la pospusieron También para el sábado Pues Dice que Un coronel De la seguridad Del estado Fue quien le da La noticia De que estaba libre Y que empezó A tratar de negociar Con él Ahí pueden verlo En despiertacuba.com Yo puse En el apartado Noticias Puse esa entrevista Donde Luis Manuel Cuenta Que fue lo que le dijo Este coronel De la seguridad Del estado Y este coronel De la seguridad Del estado Dice que le dijo Que coño La situación ahora Con el coronavirus Que no había que hacer Leña del árbol caído Que ta 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 Que mira No quieren que se les pida Responsabilidades No quieren que hagan Leña del árbol caído No Vamos a hacerlos trizas Trizas Porque la irresponsabilidad Tan grande Que han cometido Con el coronavirus Y que todavía Hoy siguen cometiendo Habanatur Llamando turistas Que no cierran Las fronteras Que no cierran Las escuelas Que no Van a permitir Tampoco Como siempre pasa Donativos de Miami Donativos de nadie Y el donativo Que llegue Lo van a vender Porque es que Es el cuento De nunca acabar Lo conocemos Perfectamente ¿Verdad que sí? Entonces Pues Están Cagados Y a Ferrer Lo tienen que soltar También A Ferrer Lo tienen que soltar También Caballero El cambio es ya El cambio es ya Déjame leer ¿Quién está? Hola Rujama Desde Santiago Lo logramos Así mismo mamita Nelson Rodríguez Dice Free Ferrer Ferrer es el próximo Eliseo ¿Cómo estás? Estrella Dice Libertad para Ferrer Libertad para los presos políticos Libertad para los presos de conciencia Libertad para mi patria Milagros Medina Dice Desde Irlanda Te queremos Gracias René Ramos Dice Hoy le mostré Esa captura Que hizo Barbarita de Vanatur A una americana Y no podía entender A los comunistas Porque es que a ellos no les importa No les importa que se muera todo el mundo A ellos no les importa que se muera todo el mundo Así de sencillo Lo único que les importa es su dinero Milagros Medina Dice Tiene que salir José Daniel Ferrer Ya Así mismo es Amén Amén Edgar querido ¿Cómo estás? Estrella Mafrán Dice Buenas tardes La presión Si trabaja Si señor Si funciona Menos de 31.000 al año Es bajo nivel de pobreza No hijo No Estás loco ¿Qué me estás contando? 30.000 dólares Menos de 30.000 dólares al año No hijo No Claro que no Si tiene Canela y Raúl Muy bien Y qué bueno Ay sí Ojalá que les dé Que sí Que sí Ay yo vi un meme Un meme buenísimo De una De todos los viejos Del Del Partido Comunista Ramiro Machado Todos los Vegetarios Ese de ellos Y dicen Corona Los que van a morir Por ti Te saludan Ay qué bueno Estaba eso Saludos Desde China Dice Dayami Ávila Oh my god Dayami ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Cómo está eso por allá? José Quirri Prado Dice Es el momento De seguir Presionando Por todos lados Así mismo es Hay que apretar Hay que apretar Porque vamos ganando Maite Torres Dice Hola Yo quiero que Cuba Con millones de alcántaras Ay yo también Edgar dice Abajo Las cenizas de Fidel Abajo Milagro Medina Tu trabajo Liu Es muy fuerte Gracias Gracias querido Shalom Dice Juan Luis Castillo Shalom Shalom Si alguien quiere entrar A la directa Podemos hacerlo Porque hoy Estoy haciéndolo así Por el teléfono Que sí puedo invitar A la gente Vic Rosales Dice Hi Liu You look great You look good Ay gracias Mike Michelle Guinoval Dice Saludos De Bergen Line Oh Vecino por acá Dayami Ávila Dice Todo bien Ay que bueno Que bueno Dayami Que por China Entonces la cosa Se va arreglando Pero de todas formas Ten cuidado Berta Roque dice La liberación De Luis Manuel Fue una victoria Importante Señal de que Ni ellos saben Lo que están haciendo Es que ya Entiende Llegó el fin Y ellos saben Que la paralización Del país Por el coronavirus Es el paro Es el paro Que tanto hemos necesitado Desgraciadamente Ha tenido que ser Por el corona Pero ellos Tienen que parar El país Ellos no pueden Tener a los niños En la escuela No pueden tener Las fábricas funcionando No pueden tener El país funcionando Tienen que pararlo Y ahí Se acabó Y además Esto Ellos saben Esta es responsabilidad Que han cometido Y la tragedia Que viene Desgraciadamente Ellos saben Que no se lo van a perdonar Que no tienen perdón No tienen perdón Gracias a Dios Dice Dayami Ese mismo Te vas a limar el dedo No Es que tengo Esta uña muy larga No me voy a limar El dedo Es que tengo Esta uña muy larga Que me la dejé crecer Y crecer Y crecer Entonces me la tengo ¿Cómo yo hago Lo de la llamada? ¿Ustedes me llaman? Ah no Yo no sé Cómo es eso No sé cómo se hace Ah es que eso Había que hacerlo Acostado Yo no me acuerdo Juan Luis Castillo Así es Dice Milagros Medina Estamos en casa Y no podemos estar En las calles En Irlanda Dale suave la lima Dice Esther Roque Bueno Tranquila Dice Juan Luis Y vos Ven a Las Vegas Que te voy a hacer Un arreglo De uñas frías Ay Que rico Que rico Déjame sacar esto Para después usarlo Que es un Y a mí me gusta Hacerme la La manicura francesa Yo misma me la hago Porque se ve fino Y las uñas Se ven más largas Y todo Entonces A mí me gusta Hacerme la manicura La francesa Saludos Liu Dice Diosdado Dayami Avila Dice final Damisela Venera Dice Liu Hay unos cuantos casos Confirmados Con el coronavirus En Cuba Y otros pocos aislados Caballero Es que hasta ayer Se estaban reuniendo Y reuniendo Y reuniendo ¿Entiendes? Entonces Es evidente Que en Cuba Se ha Se ha llenado El coronavirus ¿Entiendes? Desgraciadamente Es así Bueno Dicen que tienen El interferón ese Para Que es un medicamento Para tratarlo Que está entre La lista de medicamentos Que han puesto A nivel mundial Que se va a responder Pero ellos están pensando En vender el medicamento Que sea China Que si tienen Una pila de países Pidiendo ofertas O sea Y la gente Y la gente ¿Cómo se llama? Infestándose Dice Darit Arencivia Espero que el corona Sea quien le pase La cuenta A los cáncamos Dios Ya no hay cámaras Para hacer live Porque ¿Dónde? En Cuba Carlos Rivero Dice Que se va a desconectar Porque le erizan Las limas Ay perdón Bueno ya terminé Ivón Cepero Dice Cuando yo vi Anoche esa noticia Esa noticia Del cántaro Por poco me da Y se me subió El Mariana Grajales Así mismo Yo lo vi hoy por la mañana Porque anoche Ya me había quedado En medio Cuando salió la noticia Más en la escuela Así mismo Tú sabes En la escuela La transmisión Caballero Es que Es evidente Que va a estar Todo el mundo Y además Tú sabes Lo que a mí me parece Que ellos no tienen Test de De prueba Para hacer el diagnóstico Ellos en Cuba No tienen eso Porque si eso Está en falta En todas partes Y aquí en Estados Unidos Han tenido que aprobar Rápidamente El test Para que en un par De semanas Que se puedan producir Esos cuatro millones Que veo Te queda el rojo Dice Alejandro Recio Gracias Pues yo pienso Que ellos No tienen test Porque además Cuando salió El científico loco Ese que salió En el noticiero Dijo Que Que Ellos estaban Haciendo la prueba Por descarte O sea Ellos estaban Haciendo la La prueba El test Para unos 26 virus Para descartar Los 26 virus Entonces si no tenías Esos 26 virus Entonces tenías Coronavirus Yo me quedé Con Dios Y eso Yo me quedé Muerta Con Dios Y eso Muerta Estrella Dice Facebook Quitó las cámaras ¿Cómo que quitó Las cámaras? Ya no se puede hacer Ya no se puede Entrar en la directa Oh Qué porquería ¿No? Ellos son unos locos Asesinos Dice Juan Luis Castillo Sí mismo Darif Dice Creo que lastimadamente El COVID Está actuando en silencio En Cuba Totalmente O sea Eso no me queda La menor duda Eso no me queda La menor duda Mi prima estaba diciendo No, si aquí hay tres casos Nada más No hay problema Le dije Oye, quédate Quédate Dentro de la casa ¿Cómo que no hay problema Por tu madre? Ay Dios mío Qué horror Te quiero llamar Y no puedo Dice Nelson Rodríguez Eso es una porquería Que Facebook Ha hecho Es Qué horror A mí me gustaba Bueno, yo lo había usado Muy poco realmente ¿No? Pero contra A mí me gustaba Es Dice Berta Roque Eso va a sonar Se van a desenmascarar Todas las mentiras Del coronavirus Se los va A cobrar bien caro Eso es algo Que la gente No le va a perdonar Eso va a ser un escándalo Ya en España Está siendo un escándalo Monumental Que es muy probable Que le cueste El puesto A Pedro Sánchez Porque ellos Tenían un aviso En España De la De la Unión Europea Que había dicho Que no debía Que no debían Haber manifestaciones Seis días antes De la manifestación Por el Por el 8 de marzo La Unión Europea Lanzó Esa advertencia A todos los Estados miembros Y España Aún así Autorizó 77 manifestaciones En Madrid 77 Concentraciones Que fueron Masivas Hay un video Circulando De la mujer De Pablo Iglesias Que dio Positiva De coronavirus Hay un video Circulando De que ella En la ¿Cómo se llama? En la En la manifestación Y como En 20 segundos De video Contagia Como 30 personas Dándole besos Y abrazos Y la mano Para aquí Y la mano Para allá Y después Va esa mujer Y en una manifestación Donde había Miles De personas Miles Así que Así que Ustedes Calculen Cuánta Gente No se Contagió Ahí Entonces Lo otro Que me Enteré Fue Que Pedro Sánchez No le está Haciendo El test A todos Los españoles En Madrid Para no Aumentar Los casos Hay un muchacho Que en el Periódico El Mundo En el canal De YouTube Del periódico El Mundo Hay un muchacho Que tiene Coronavirus Y su hermano Tiene Coronavirus Y el padre Se había Ido De Madrid Cuando los Muchachos Dieron Coronavirus Porque el padre Es asmático Tiene una serie De problemas Diabéticos Un hombre Mayor Y el tipo Se fue De Madrid ¿Verdad? Bueno pues Llegando a la otra ciudad Se empezó A sentir mal Mira Tanta lima Que me di Y no me limé Bien eso Se empezó A sentir mal Y a darle Eso respiratorio Y fiebre Y no sé qué Y fue para el hospital Regresó a Madrid Y fue para el hospital Y no le hicieron el test Porque Dice que no tenía Síntomas graves O sea Te tienes que estar muriendo Para que te hagan el test Porque ya no quieren Dar más positivo No obstante Lo sacaron del hospital Le dieron el alta Como positivo Con tratamiento Y en cuarentena Pero no le hicieron El test Del coronavirus Ven papi Ven Ven acá ¿Se dice hello A la gente que está aquí? ¿Eh? No sé mi amor Ven acá Párate aquí Para que la gente Te ve un momentico Ven Sí, sí Ven un momentico No se ve Se ve nada más Que de ahí para arriba Pablito está aquí Para que lo vean Que yo siempre estoy hablando De Pablito 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 Que si voy a buscar A Pablito Cuando termina la escuela Y entonces ahora no quiere pararse aquí Ven un momento No sé este niño ¿A quién ha salido? Tímido Porque a mí no fue Hola Beli ¿Cómo estás? René dice Lo bueno de esas marchas Es que la mayoría De los contagiados Van a ser izquierdistas No, pero es que Vox hizo Una concentración De nueve mil personas En Vistalegre En Madrid El presidente De Vox Está contagiado Está contagiado Otega es mí Está contagiada La otra muchacha No sé si Rocío Monasterio Estará contagiada Pero están todos Contagiados Es horrible Es horrible Entonces Eso le va a costar Muy caro A Pedro Sánchez Al Partido Socialista Y a Podemos Espero Que se contagie Este Pablo Iglesias También Espero que se contagie Porque eso fue El vaya vaya Es un escándalo Pasaron de 400 casos Y ya tienen ya Como 4 mil En menos de una semana En nada En una semana Exactamente En una semana Exactamente El sábado De la semana pasada Tenían 400 casos En España Hoy tienen 4 mil Por esa Por esa decisión Contagiaron Contagiaron a todo Madrid Increíble 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 Impresionante locura Así mismo Dice Juan Luis Castillo Nana dice Luis Santiago Esteban Mi vida Tenga mucho cuidado Por allá Cuídate mucho Mi niña Todos ustedes Viste que felicidad Lo de Luis Mas Así Estamos ganando Somos poderosos Y estamos listos Ready para la batalla Cabero Tenemos ya Que irnos preparando Que vamos a hacer Cuando Cuando se larguen Cuando los acabemos De sacar Que vamos a hacer Porque eso está ya Al doblar de la esquina Al doblar de la esquina Dice Pero espere Misma Pero es que no paran Los viajes Igual que con Cuba Siguen entrando Gente horrible Horrible De aquí para allá Y de allá para acá Eso me parece Que es horrible Esa frontera Tenían que cerrarla Cerrado Ha cerrado Tenían que haberla cerrado Pero bueno Pence va a hacer Una actualización Cuando Miguel del agua Dice Saludos Liu Ya está Frilo Luis Otero Sí señor Sí señor Esperemos que Ferrer Y los otros presos políticos Sean pronto ya Sobre todo Ferrer Porque Se ha hecho una presión Del carajo con él Pero bueno Al final Esta lucha Es por todos los presos políticos Por toda Cuba Vamos a hacer De nuestra isla Más hermosa y próspera Que Miami Así mismo Así mismo Eso va a ser bello El coronavirus El coronavirus Se los va a llevar A todos los dinosaurios Del gobierno No sé Espero que tengan Espero que tengan Espero que tengan Ese virus Está diseñado Para ellos Ese virus De Dios Ay Dios mío Perdóname Pero ese virus Fíjate que ellos van a caer En su propia En su propia trampa En su propia negligencia La pena es que Muchos otros cubanos También ¿No? Pero yo sí espero Sinceramente Que Raúl Y que Lazo Y que toda esa gente Estén llenos de coronavirus Cundidos Y Ramiro Espero que todos Estén a full De coronavirus Porque son unos hijos De Putin Seguro Dice Juan Luis Yacel Osmay Dice La letra del año No se equivocó No mi vida Porque La letra de los santos La palabra Orula Nunca cae al piso Me enseñó mi padrino ¿Ok? Orula nunca Deja caer su palabra Querido La caravana De liberación De Luisma Vamos ganando Sí Y yo pienso Lo estaba diciendo Otro día en el show Que Que lo que pasó En Santa Clara Fue Una caravana Caballera Fue una caravana Esa idea Esa idea De Otavola Estuvo brutal Porque Le mostramos Nos mostró Él Cómo tenía que ser Y además Él lo ha repetido Mucho en el show Otavola Y ha dicho Así es como se hace De esta manera Es como se hace Así tienen que hacer En Cuba Y así lo hicieron Yo me erizo Me erizo La palabra Orula Nunca cae al piso Dice Estrella Más Fran López Obvídate de eso Eso me lo enseñó A mí mi padrina Eso es más verdad Que el carajo Por eso yo nunca Me consulto Porque no va a ser Que me digan Algo malo Y entonces ya Va a misa ¿Me entiendes? Pero eso es real La palabra Orula Nunca cae al piso Hasta el coronavirus Le tiene miedo ¿A quién? Berta Roque Dice que a Raúl No le pase nada Ay no 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 Que sufra Como un perro Para que vea Como su nieto El cangrejo Lo coge Rocodorta Dice Que pensamiento Más lindo tienes Desearle coronavirus A un humano Quien sea Deja ver Lo mediocre Que eres Ay Rocco Mi vida Y tú no eres mediocre Defendiendo una dictadura Que tiene a tu pueblo Secuestrado por 60 años Tú no eres mediocre Tú eres muy justo Muy inteligente Muy creativo ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Yo soy la mala Muy bueno Muy bueno Muy bueno tu punto Lidia González dice ¿Y dónde dejas a Inmundo? ¿Hay corona para él o no? ¡Sí! A Inmundo también Inmundo también También lo de Santa Clara Va a pasar a la nueva historia Así mismo Y eso se va a repetir Eso lo vamos a ver Repetido Eso lo vamos a ver Repetido Ellos saben Que es el fin Que ya llevo el fin Nuncia Ferriere dice Que se lleve A los chavistas Maduristas De la revolución cubana Y venezolana Que han matado Más que el coronavirus Así mismo es Por eso no No me da ningún cargo De conciencia Desearles el coronavirus Porque ellos no son seres humanos Ni carajo Son tremendos hijos de Putin Que han matado Una pila de cubanos De venezolanos De nicaragüenses Que nos han hecho La vida en yogur a todos Que nos han secuestrado La nación En la vida Por 60 años Eso No No me da ningún problema Espero que se mueran Todos de coronavirus Sinceramente Y no me sonrojo Ni nada para decirlo Le den Más Ferefun Orula Seguro Todos los días Milagros Medina Dice Siliu Todos los castros Para afuera Y para el fondo Me imagino Para arriba del lío Con Ferrer Dice Aledisei Rodríguez Libertad para Cuba Y los presos políticos Seguro Seguro Mi vida Rocco es una ciberclaria Y cibermachada Por supuesto Que debe Debe estar aquí Por un paquete perro Y un Y un pan viejo Ah no A lo mejor es que le prometieron Dos jabones Dos jabones Negros Eso es lo que están dando Y Sabe Dios Gracias a la tecnología Se derrumbó el comunismo Dice Dora Leiva Así mismo Dorta Vete a dormir Dice Miguel de la Agua Rocco es tremendo perro Sin gajo Dice Aledisei Rodríguez Elio Gamboa A los comunistas No los quiere El coronavirus Milagro Medina Yo te felicito Liu por el pensamiento Gracias René Ramos Ah porque los comunistas Cubanos son humanos Bueno a ver Los comunistas cubanos Pueden ser humanos Ahora Muy específicamente La cúpula La cúpula La cúpula asesina La cúpula que ha metido a Ferrer Y que Y que ha matado a Orlando Zapata A Payá Laura Poyán Por supuesto que les deseo El coronavirus Y más Todo lo que les pueda caer José Emilio Me entero Dice Orula es lo máximo Yo soy babalado Este año Y pido que esos asesinos Se vayan de Cuba Amén Mi hermano Que así sea H Que así sea Que así sea Nana dice Rocco mediocre Es entrar a una directa Para andar criticando Dedica tu tiempo A otra cosa Miguel del agua Dice Dorta Vete a dormir Berta Batista Saludos de Berlín Querida Liu Aunque no siempre Puedo seguir tu programa Me encanta Soy una gran admiradora Ay gracias De todas formas Siempre lo puedes ver Después en otro horario Estrella más Fran Dice Saldremos a ver Gainline A disfrutar nuestra libertad Si Viva Cuba Libre Ya viene llegando Como la canción De Willy Chirino Seguro Ya llegó Ya llegó Mi vida Ya está aquí Ya ganamos En la vida real Ya ganamos Ellos ya cayeron Dictadura Abajo los castros Yo no defiendo La dictadura Abajo los castros Pero no le deseo Eso a nadie Rocco Dorta Dice eso Ah bueno Abajo los castros Mi vida No le deseas tú Se lo deseo yo Y ya está No pasa nada Pero mediocre Pero mediocre Yacelos Mike Yacelos Mike dice Inmundo viene listo Para que el coronavirus Le dé un viaje No se agarre Inmundo Se nos dura Tres efeitas EBR casa Y ponemos a otra ola De presidente Ay te imagina eso Muchacho Que peligro Alexis Kola Dice Toda Esta dictadura Debe tener Coronavirus Ellos tienen Ellos tienen Reuniones Canelo El puesto a dedo ¿A quién fue a ver? ¿Eh? Dime algo ¿A quién fue a ver Canelo? Bueno Fue a ver Nada más y nada menos Que a Raulito Y seguro Que fueron a ver A Ramirito Y a Machadito Entonces Van a caer Todos van a caer Como un dominó Cuando mueren Primero van a tener Que hacer un funeral Semanal Y después No van a tener Cajemuerto Ni flores Ni nada Y la gente No va a poder salir A hacer el entierro Monumental Porque hay cuarentena A los cubanos Muy importante No salgan de la casa A los que están Dentro de Cuba Porque todos somos cubanos Aquí Muy importante No salir de la casa Olvídense lo que diga El gobierno O la dictadura Los niños No vayan a las escuelas Ellos no quieren cerrar Las escuelas Hay que cerrarlas Cierrenlo ustedes mismos O sea No manden a los niños A la escuela No vayan ustedes A trabajar Esa es una locura ¿Ok? Ahora mismo Que se mueran Ellos si quieren ir Si ellos quieren salir Y ¿Cómo se llama? Reunirse Y estar en las aglomeraciones Bueno Que estén ellos Pero ustedes cuídense No salgan de la casa ¿Ok? Bueno Ya terminé mi sueña Mira ¿Cómo me quedaron? Súper bonita ¿Verdad? Me encanta esto Entonces Ya me voy casi Yo te apoyo Así le estaba diciendo Mi mamá ahorita mismo Por videocámara Para Santa Clara Dice Yasmel Yaselos May Muy bien Ahí sí Que les ve a todos José Curie Prado dice El tiranicidio Está contemplado en la Biblia Así que está mal Así que está mal Desearles lo peor a ellos ¿Está mal? Ah bueno Pues que me perdone Dios Rocco dice El problema Que mi tiempo es mío Y lo dedico A lo que me da la gana Ah bueno Pues ya está Se lo dedican Y yo también Voy a Cuba Con la corneta A tocar a de huevo Dice Juan Luis Sara Santelices Dice El internet fue lo más malo Que puso la dictadura en Cuba Ya que el pueblo Está despertando Hay que seguir Así mismo es Yasel dice Que se mueran Todos esos HP Amén Diosdado Corral Le dice Rico está cumpliendo Tareas de la UJC Dorta Sí, obviamente José Curie Prado dice El tiranicidio Está permitido en la Biblia Así que no está mal Desearles lo peor ¡Ah! Claro que sí Es lo que se merecen Por asesinos Berta Roque dice Vete un poquito a la mierda ¿A quién le está diciendo eso? A Dorta Me imagino No pierden la calma No se dejen provocar Magdalaia Sánchez dice Mucha salud para todos Gracias igualmente Nancy Aymara Querida Un besito Me estoy quedando sin batería Así que tengo que soltar esto ya Estrella Mafran Dice H H Saluditos Nancy Dice Yacel Osmay Ogunda la vio Del camino de los gobernantes Mentirosos y la epidemia Así mismo H Compartiendo Dice Nancy Gracias mami Diosdado Corral Dice que no hay amnistía Para todos los comunistas No No Amnistía no Los vamos a casar Como hicieron con los nazis Como hicieron los judíos Con los nazis Así tenemos que hacer nosotros Caerles arriba Y donde quiera que se metan Buscarlos Y meterlos presos Reinaldo Rodríguez 20 años Atrás en Santiago De Cuba El médico que dijo Que había dengue Lo desaparecieron Es que ellos siempre hacen eso ¿Me entiendes? Y esto es demasiado contagioso Y la población en Cuba Está envejecida Van a morir una pila de gente Es la realidad ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo no se merecen Que se mueran ellos mismos? De primero Espero que los primeros Que se mueran sean ellos ¿Entiendes? Porque todo esto es culpa de ellos Berta Roque dice Los narcos criminales Que violan la constitución De 1940 No son humanos Son coronavirus Otra cepa peor Así mismo Mayrin ¿Cómo estás? Dice Todos los dirigentes De Castro Comunista No merecen piedad Son asesinos todos Alexei Rodríguez Dice Rocco Libertad para Cuba Seguro Nadie es digno De considerarse El ser humano Cuando celebran Y bailan salsa Mientras asesinan personas Eso hace Maduro Dice Jesús Cedeño Lorenzo Sara Santelice Dice La cúpula De los Castro Están millonarios Y el pueblo sin nada Eso hay que dibujarlo Así mismo René Ramos Dice Chucho de Chucho Acabó de poner un documental Sobre los pueblos desplazados Y los pueblos cautivos Yo lo vi Ese documental Muy bueno Muy bueno No hay flores Para tanta gente Desgraciadamente Y para ti Corona también Dice René Hernández Santos Bueno Si es conmigo La tuya Miguel del Agua Dice Bueno Para ellos Solamente Los comunistas No valen nada Son una plaga Que no valen nada Así mismo Los dirigentes Los que tienen Las manos manchadas De sangre Los que Han tenido Toda la responsabilidad Con esto Ellos no valen nada Porque hay mucha gente Engañada Hay mucha gente Que Oportunista El oportunismo No es un delito ¿Me entiendes lo que te digo? Pero si Ya la persona Que ha hecho daño Que ha perseguido Que ha acosado Y los que han tomado Las decisiones Por favor En fin Mi gente Me voy echando Los quiero mucho Ya tengo mis manos Arregladitas Nos vemos el lunes Besitos Bye